Un toque yo me doy 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 No olvides de que sepa ya porque tengo a Skyman Todo se me olvida y me vale madre Me la paso avionado en la noche, en el día, en la tarde y con madre Me pongo de toto, me pongo mogolo Sigo siendo cholo, la gozo sabroso Soy banderoso, salimos del pozo, soy más payaso que el broso, cuando me pongo sabroso la rozo La cibro la cosecho y me la echo, y nunca me acuerdo de lo que he hecho Tampoco me doy golpes de pecho, me la pelas con la izquierda, no soy derecho, de hecho soy diestro Y en el escenario lo demuestro, y en el escenario lo demuestro Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol, lo que yo me doy Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol, un toque yo me doy Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol, un toque yo me doy ¿Quién es el mon gol? Yo, yo, 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 yo Un toque yo me doy, un toque yo me doy, hoy, hoy, hoy Y hágate pa' allá porque tengo a Skyman Todo se me olvida y me vale madre Me la paso avionado en la noche, en el día, en la tarde con madre Me pongo de toto, me pongo momolo Sigo siendo cholo, la gozo, sabroso No soy banderoso, salimos del pozo Soy más payado que el broso Cuando me pongo sabroso, la rozo La siembro en la cosecha y me la echo Y nunca me acuerdo de lo que he hecho Tampoco me doy golpes de pecho Me la pelas con la izquierda, no soy derecho De hecho soy diestro Y en el escenario lo demuestro Y en el escenario lo demuestro Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol Un toque yo me doy, hoy, hoy, hoy Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol Un toque yo me doy, hoy, hoy, hoy Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol Un toque yo me doy, hoy, hoy, hoy Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol Un toque yo me doy, hoy, hoy, hoy Prendo la pipa y apago el celular Prendo la pipa y apago el celular Hoy falta el gol, me pongo mismo un gol Un toque yo me doy, hoy, 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 hoy ¿Quién es el mon gol? Yo, yo, quien es el mon gol Yo, yo, quien es el mon gol Yo, yo, quien es el mon gol Tuto que yo, pero hoy tienes el amor, hoy, hoy, hoy ¿Tú tienes el amor, hoy, 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 hoy ¿Tú tienes el amor, hoy, 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 hoy One, two, three